Música Quiero saludarlos nuevamente en esta mitad de semana, semana número 15 del Tiempo Ordinario. Espero que vayamos caminando en el amor, que vayamos descubriendo cada día la presencia del Señor. Que este espacio sea un alimento espiritual, que sea un encuentro con el Señor y que de verdad dé frutos, que nos permita ser humildes para que la palabra nos transforme. Dispongámonos hoy miércoles a vivir esta experiencia del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Bonito este texto del Evangelio. Te doy gracias, Padre, don Jesús agradecido, Señor del cielo y de la tierra, presente en todos los lugares. ¿Por qué? Porque ha buscado a la gente sencilla, a la gente humilde, a la gente con capacidad de reconocer este misterio tan grande. No a la ciencia, no a la tecnología, sino a la gente sencilla. Ser sencillos no implica ser solamente pobres económicamente, no. Ser sencillo es tener un corazón agradecido, un corazón amable y amigable. Todo me lo ha entregado a mi Padre, todo. Lo que Jesús nos dio y nos sigue dando, se lo dio el Señor para que nos lo entregara. No se reservó nada. Nos amó tanto que nos dio a su Hijo. Nadie conoce al Hijo más que el Padre. Tanto conocía a Dios al Hijo que lo envió porque sabía que iba a ser obediente hasta una muerte y una muerte en la cruz. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. En eso sí, Jesús, todos hermanos, continuamente nos está diciendo que Dios es amor. Y Jesús habla con un orgullo del Padre, como con una alegría hablando de Dios de su Abba. Y es el amor que Jesús sintió por el Padre que nos lleva a descubrirlo como una revelación. ¿A quién le ha revelado a Jesús el rostro del Padre? A todos los humildes y sencillos, capaces de dejarse sorprender por la experiencia de Dios. ¿Quiénes eran los sabios y los entendidos en la época de Jesús? Los escribas, los doctores de la ley, los fariseos que creían que se las sabían todas. Recuerden por allá un texto que dice que no creían en la resurrección. si no le creyeron a Jesús viéndolo hacer obras, si se cuestionaban cuando Jesús curaba un sábado, no les importaba el ser humano sino que Jesús supuestamente estaba infringiendo su ley de car... porque le estaba ordenando al paralítico que llevaron a Camilla. Por eso, hermanos, no es la sabiduría. ¿Cuántos años llevaba investigando la ciencia si Dios existe o no existe? La tecnología que quiere buscar signos para poder actualizar una experiencia de Dios. Hermanos, ahí no lo vamos a encontrar nunca porque Dios es una experiencia que se vive y se siente desde el corazón. Si usted no siente una experiencia de Dios es muy difícil que usted lo descubra porque Dios es amor y la mejor forma de descubrir a Dios es con nuestras acciones. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. vamos a preguntarnos en este momento allí en el interior de nuestro corazón, yo soy del grupo de los sencillos a los que el Señor me ha revelado el misterio de amor en Jesús. Pedimos signos todos los días, milagros, todos los que querramos. Nomás hay que ir a los lugares de peregrinación y de culto y nos damos cuenta que eso está abarrotado de gente. y cuando nos vemos que esos signos de lo que estamos pidiendo no llegan, decimos el Señor se olvidó de mí, es que Dios no me quiere, es que Dios esto, es que yo no sé qué y a todos nosotros se nos olvida que el solo hecho de abrir los ojos cada mañana es el milagro de la vida. ¿Cuántos no despertaron hoy? ¿Y cuántos no despertarán mañana? Nosotros, ustedes que me están viendo, si están viéndome es porque el Señor les dio un día más de vida. ¿Quién es un signo? Ahí lo tiene. ¿Para qué? Para luchar, hermanos. Para decir con humildad y sencillez sí, me equivoco, ofendí, mentí, hice daño, sí. Reconocer, sí, pero con humildad tengo estas manos para trabajar, tengo conocimiento porque el Señor me ha dado sabiduría, tengo ganas y tengo ánimo para salir adelante. Y eso solamente lo descubre una persona que tiene sencillez de corazón. Hágase en mí según tu palabra, dijo María en la anunciación. Es decir, razones muchas y excusas más. No, hermanos, si yo me considero el grupo de los sencillos, vivo la vida con sencillez, con amor, me quejo menos y amo más. abro el corazón al perdón y pido perdón. Si Jesús nos ha dicho que Dios es amor porque usted le oye al que le dijo que Dios te va a castigar, no se deje extraviar. y si Dios amó tanto al mundo que nos entregó a su Hijo y nosotros se lo devolvimos muerto y nos perdonó, perdonó eso tan grande, ¿qué más signos necesitamos para entender que el Señor nos ama? Señor Dios Todopoderoso, en este momento de oración te alabo y te bendigo. Gracias por la vida que me has dado. Gracias por cada persona que has puesto en mi familia. cada uno con sus realidades y sus particularidades es importante para mí. Gracias Señor por los momentos difíciles donde las pruebas me han debilitado pero me han hecho entender que Tú me das la fuerza para no dejarme vencer. Dale gracias a Dios por esta enfermedad que estás teniendo no porque ella sea un castigo jamás sino porque a través de esta enfermedad Tú te das cuenta que el Señor te está cubriendo te está bendiciendo y tu familia se une. Gracias Señor por este momento de crisis porque puedo luchar y puedo salir adelante. Gracias Señor porque la humildad es andar en verdad dice Teresa de Jesús y andar en verdad es conocer mis límites mis capacidades mis carismas mis dones no guardarlos sino ponerlos al servicio de los demás y quiero que me llenes en este día Jesús con la gracia del Espíritu y quiero darte gracias por el amor que me entregas todos los días a través del Señor a través de Jesús y del Evangelio y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes sus hogares sus familias sobre la sencillez de su corazón y los acompaña siempre Amén 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 Amén